Música Con una delegación de 150 estudiantes entre bailarines, bastoneras y los músicos, el Liceo Unesco espera brindar todo un espectáculo artístico en el Festival Luces del Valle, actividad que será el 10 de diciembre. Música Ha sido una tarea ardua, mucho sacrificio por parte de los estudiantes, inclusive profesores, compañeros, pero el día de hoy hemos visto un proyecto ya finalizado, ¿verdad? Nos falta nada más la recta final, lo que son ensayos, terminar los detalles, para que esta representación de estos estudiantes vayan a cumplir con el mejor papel en Pérez Celedón. Todo esto ha sido el boom de este año, ha sido mucho sacrificio, como les he dicho, últimamente mucho estudio por secciones, se le dice a los estudiantes que les ha costado un poquito más, estudiamos más rato y el trabajo ha sido bastante cansado también, pero hemos logrado todo, salir adelante con todo, tanto en sus estudios como las presentaciones que han tenido artísticamente. La intención es dar una muy buena representación y que se sientan orgullosos de estar ahí. Para mí estoy muy contenta porque además de que es mi último año, esto es una gran oportunidad que el Liceo Unesco nunca ha tenido y gracias a la profesora Anita, que nos ha estado ahí siempre apoyándonos en todo. Los ensayos día con día son bastante agotadores, pero sabemos que al final vamos a tener un resultado increíble y estamos muy contentos todos de tener esa oportunidad de participar en el desfile. Me siento muy bien, hay cosas por mejorar todavía, pero es muy estable, siento que nos va a ir muy bien. Estoy muy emocionado, va a ser una experiencia muy bonita después de dos años de no haber estado en un festival de la luz y esperemos que nos vaya bien. Bien, realmente hemos sido un gran equipo, hemos sido muy buenas, nos sentimos muy bien saber que clasificamos para el Festival de la Luz y que todo el esfuerzo que hemos puesto de algo ha funcionado y los resultados se vieron en el desfile y esperamos que en el de la luz no sea la excepción, esperamos ir igual de increíbles como en el del 15 de septiembre y somos un gran equipo realmente. En la institución saben que es una gran responsabilidad. Bueno, principalmente porque en el mes de diciembre es el mes que nos invita a vivir una fiesta familiar, una fiesta de comunidad y es que el Festival de la Luz, el Festival de la Luz es lo que representa para nosotros los generaleños, Luz que nos da felicidad, alegría y la banda, el Liceo Unesco se va a unir este año a este gran festejo y están los jóvenes muy motivados, están muy animados y creemos que es una opción muy importante para que ellos puedan darse cuenta de lo importante que son como seres humanos y el arte viene a propiciar eso, principalmente en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, consideramos que el arte es como la medicina que viene a ayudarnos a que el joven tenga su mente ocupada y pueda hacerle frente a tantas problemáticas y dificultades que hoy por hoy se tienen que enfrentar todos los días. Ya están en la recta final para el festival, ellos se presentarán en la posición 26 de las delegaciones.